hola qué tal bienvenidas a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 13 de evo y me llegaron dos cajas de productos y dos cajas afuera que son premios el un premio es este taladro que canjeé por 500 puntos de la marca black and decker y al abrir le corte la cinta y aquí le puse otra cinta para que se selle de nuevo ya este es un taladro inalámbrico aquí tienen manual de instrucciones el cargador de la batería por acá está aún una punta para destornillar y en el plano la punta plana y la punta en estrella y el taladro está miren así es el taladro la batería no se la puede retirar simplemente tenemos que conectar aquí en este huequito el cargador y listo ya para que se cargue la batería este es un taladro inalámbrico no sé qué tan qué tan duradero puede ser pero la marca si es una marca reconocida blanca de que la batería es de 8 voltios dice y si bien se ha venido cargada ese fue un incentivo que canje por 500 puntos esta de acá es un procesador de alimentos es de la marca único de 300 watts y pues este es parte del incentivo por el programa de actividad de campaña 12 me imagino ya ahora tenemos por acá las cajitas de pedido este está aliviano se mira así tenemos otro incentivo que es la batidora esta es una batidora no sé qué marca sea ese logo no reconozco ya por acá tenemos esta cajita de natura consultoría de belleza viva la belleza del encuentro natura eivo voy a abrir al final del vídeo a ver qué nos ha llegado ahí aunque tengo una ligera sospecha de lo que es que ha llegado ya tenemos los catálogos de campaña número 15 de la de casa y estilo tenemos el catálogo de ciclo 15 igual de natura justamente teníamos una duda con una compañera que pensábamos que tal vez el avon se iba a retirar y quedaba solo natura pero pues como están aquí los catálogos de campaña 15 eso quiere decir que continuamos con el y miren está el lanzamiento de una nueva crema que esta es de tata tata tán de sandía con solita dice refrescante hidratación beneficio 6 en 1 este producto está de lanzamiento en campañas 15 bueno a ver veamos a cómo le han sacado por lanzamiento está a 10 dólares y gratis la crema para manos hay otras cremas para manos han cambiado la presentación miren ahora las cremas para manos son así van a estar a 4 dólares en campaña 15 de todas han cambiado miren ahora en las de frutos rojos está así la presentación de aguacate me gustaba más la presentación anterior la verdad de todas en cambian esta es de avena la de coco y abonaca ya está maquillado entonces pues por el lanzamiento de esta nueva crema de sandía se ha cambiado la presentación de todas las cremas ya va a ser diferente vamos viendo del pedido me llegaron estas muestras que estuve solicitando estas son de vitamina c este tipo de producto según tengo entendido he recomendado que utilicen las personas con piel seca para que les devuelva la luminosidad de la piel hay más muestras estos me enviado gratis también me solicitaron estas muestras de ácido hialurónico que el ácido hialurónico es para que la piel se mantenga hidratada por acá tenemos un c de joyería este que saber allá estos son tres brazaletes pero vienen selladitos y no lo puede abrir no tengo permiso no pedí permiso para abrir estoy solicitando delineadores líquidos en el tono negro mate porque estos son delineadores que están de promoción en esta campaña a tan sólo tres dólares luego tenemos por acá cremas para los callos estos están de promoción en esta campaña dos por uno esta otra bueno en caje este ser que es incluye una crema gel facial hidratante esta es con árbol de té y vitamina e ayuda a matificar hidratar y proteger es de esta de la y bunkers y la mascarilla matificante que igual tiene árbol de té y arcilla esta dice purifica hidrata matifica ideal para piel grasa esta de aquí también es ideal para piel grasa porque contiene árbol de té dice fórmula no grasosa absorción rápida ideal para piel grasa y la presentación está en crema gel entonces el gel pues es la textura más ligera que una crema normal luego por acá tenemos una bb cream que me solicitaron en el tono claro y esos son todos los productos que me llegaron en este cartón esta es la batidora que no sé qué marca será bueno para cada vez veamos batidora turquesa dice marca eurocon de esa marca ha sido este loco no conocía no sé si abrirla bueno si es que al final del vídeo me animo ya la abro ya luego tenemos el segundo cartón lo primero que encontramos es la factura estuve solicitando estos perfumes que estaban de promoción en esta campaña igual dos por uno entonces una promoción me pidieron otra pedí para tener en stock por acá tenemos más muestras unas compradas otras regaladas esta regalada por ejemplo ya una crema para los callos de los pies un shampoo de aloe que por lo general ya no está saliendo tan económico que digamos entonces bueno como no tenía en stock igual lo pedí uno una unidad por acá tenemos las cremas hidratantes de cuerpo este es un pedido y estuve solicitando estas cremas de aceite de coco para tener en stock porque es la crema más económica que pude encontrar en esta campaña entonces por eso pedí varias unidades de esta crema de coco ya eso ahí está un papel en el fondo de la caja del cartón ah ya este es el programa de nuevas y de incentivos eso ha estado en el fondo de la caja así a ver lo nuevo de la presentación de la entrega de de los productos en esta oportunidad me han venido por ejemplo en este sector la batidora y en este sector han estado los productos cosméticos los pequeños entonces y esa misma presentación me ponen en la otra caja porque en un lado me han puesto los las cremas y en el otro lado los productos cosméticos y si me gustó que hayan enviado así porque de esta manera se protege que no se aplasten las cajas de los cosméticos porque ahí tiene esa división ya ahora vamos por bueno esta batidora no la voy a abrir pero vamos a abrir este cartoncito de natura a ver qué es no más bien a ver ahí ya cuando nos encontramos hay más potencia vamos más allá vivimos nuestro propósito movilizamos y transformamos el mundo te invitamos a ser parte de este encuentro natura y evo que es hecho para que tu deseo de evolucionar encuentre la voluntad de transformar tu vida y de quienes están a tu alrededor el buen buen natura evo consultoría de belleza viva la belleza del encuentro natura llega a ecuador y junto con evo te trae una gran oportunidad pensada en ti para potencializar tu negocio propio prepárate para vivir esta nueva etapa histórica de la venta directa en la cual tú eres la protagonista y hay más textos bueno te damos la bienvenida a la consultoría de belleza más potente del ecuador viva la belleza del encuentro y ya pues entonces como bienvenida dice que envían gratis este producto a ver acá que más tenemos índice herramienta de negocio revista de tata tata aquí está indicando todos los porcentajes de ganancias que ya lo vamos a analizar más luego a ver qué cambios nos dan ya y este es el producto gratis ha estado pero ha estado pegado aquí para que no se caiga a ver dice que es una culpa para manos anti resequedad realimenta la piel y es de castaña contiene 75 gramos y ya ya lo saqué de aquí somos veganos con bio activos de la amazonía practicamos un comercio justo con las comunidades protectoras por la selva viva y en pie natura ecos 97 por ciento origen natural las castañas que se convierten en un aceite crudo capaz de realimentar la piel son cosechadas por comunidades como o paván hay algún texto y pues si está este producto ya nos hicieron probar en el encuentro que tuvimos en quito y es un producto realmente bueno entonces sí me gustó y qué bueno que nos llegue de regalo en esta campaña y pues eso es todo lo que les quería indicar espero que les haya gustado mucho gusto y hasta pronto bye